La vida en la Patagonia no siempre fue la misma. Las tierras que ahora habitamos antes eran habitadas por gentes con historias arraigadas a la tierra por miles y miles de años. Bienvenidos a nuestra primera entrega en la historia de los Tehuelches, comenzando por el Chenque de Comodoro Rivadavia. Este cerro que estás viendo ahora en pantalla, en este momento forma parte de la entrada al acceso norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se llama Chenque. ¿Pero qué significa Chenque en primer lugar? Significa tumba en Tehuelche en el dialecto Aonikenk. Bueno, es difícil de decir de manera específica de dónde proviene la palabra, ya que los grupos nómades que vivían en esta zona no poseían escrituras, por ende, no hay registros, ni historia sobre lo que podría haber pasado. Entonces, ¿cómo sabemos algo? Nuestras fuentes disponibles son mayormente testigos oculares como George Musters o el saqueador de tumbas, Harry de Lavaux. Así que eso es lo que vamos a poder hablar hoy. Las tumbas. ¿Cómo era el funeral para formar estos Chenques, como el que hay en Comodoro? Ya sabemos que estos Chenques son tumbas funerarias, que son de las comunidades Tehuelches. Entonces, ¿cómo era el procedimiento de entierro del fallecido? Como en la actualidad varía mucho en la influencia y el dinero que se tiene en vida para poder costear estos funerales, ya que en la economía de la Patagonia de la que tenemos registro entre los siglos XVI y finales del siglo XIX era un gran gasto. Musters, el que tiene su nombre en el lago Musters, en Sarmiento, describe que en estos funerales todos los caballos, perros y otros animales son asesinados. Sus ponchos, adornos, boleadoras y otros objetos personales son apilados y prendidos fuego. La viuda, luego de la muerte de su esposo, expresa los lógicos lamentos y llantos de manera melancólica, según describe Musters. La carne de los caballos que son asesinados son distribuidos de manera equitativa a los parientes de ambos lados de la familia. Luego, la viuda se corta el flequillo y se pinta la cara de negro. Guarda sus cosas y se muda al toldo de su familia, si es que tiene, si no, iría directo al toldo del cacique o Gounok, como se lo solía llamar. Y este tipo de funerales consiste en lo siguiente, es que el cuerpo es cosido dentro de una manta, poncho o alguna cota de malla si el fallecido tenía una. Luego, el cuerpo es llevado por sus parientes, como es representado en esta imagen, para ser sentado con la cara mirando hacia el este, para luego montar un montículo de piedras en el lugar, variado en el tamaño, según la riqueza o influencia de esta persona fallecida. ¿Y qué se podía encontrar en alguno de estos chenques de los aborígenes? Ahí es donde entra el relato del saqueador de tumbas Henry de Lavaux, y cito. Tumba del hijo del cacique Lipichung. Comenzamos la excavación. Aproximadamente a un metro de profundidad encontramos trozos de bambú medio podridos. Acabando un poco más, descubrimos un cuerpo envuelto en cuero de un caballo pintado y revestido en telas entrelazadas. Abrimos esta extraña mortaja. Un olor infecto nos llega a la garganta. En la cabeza del cadáver encontramos un cubo oxidado que debía contener alimentos y el esqueleto de un perro. Una botella de agua deflorida y un frasco de aceite se rompen por culpa de nuestros picos. El hijo de Lipichung ha sido enterrado con una pipa de madera a su lado, con una caja de cerillas e incluso tabaco en tabletas. En su cuello ha sido atado a un collar, hecho de perlas de vidrio y plata. Su talle está ajustado por un cinturón del mismo metal y sobre uno de los muslos brillan unos aretes, regalo de algún pariente desconsolado. A sus pies descubrimos una brida y estribos de plata maciza. El cuerpo lleva en su mano derecha las boleadoras. Fue enterrado completamente vestido, y su cuerpo está recubierto en una manta ajustada con remaches esféricos en plata y cobre. Recojo con prisa todos estos objetos. Y, al caer la noche, regreso con Juan por el camino hacia mi campamento. Estoy muy contento porque he podido recoger algunas pruebas que fijan de forma irrefutable las creencias de los indios en una vida material futura. Los caballos que encontré devollados sobre la tumba me intrigaban. Después supe por qué los patagones inmolaban bestias sobre la sepultura de sus parientes. Se hace con la finalidad de que el muerto, cuando resucite, pueda lanzarse rápidamente hacia la profundidad de las cordilleras. El paraíso soñado de los indios. ¿Y qué tal si el fallecido era un menor? En ese caso, la manera de proceder en dicho acontecimiento se veía reflejado en que el caballo en el que solía viajar en largos viajes iba a ser traído con el equipo entero para montar y es estrangulado con lazos, distinto a otras ceremonias donde lo asesinan con un golpe de boleador en la cabeza. El equipo, la ropa y las pertenencias del menor son quemadas, mientras que las mujeres cantan. En el caso del que el menor que haya fallecido sea de una familia pudiente, se solía sacrificar 14 caballos y 14 maras, sumado al caballo donde se solía montar en largos viajes, además de las pertenencias de la familia, en símbolo al dolor que sufren. Ya llegando la noche del día del evento, antes del entierro del fallecido, un grupo selecto de mujeres se pasean por el campamento, llorando y bailando, al igual que regalos son dados a la familia para distraerlos del dolor del fallecido. Así que el chenque es una conexión con una cultura milenaria, con una cultura distante, una cultura casi alienígena y una cultura que va a ser plasmada en esta serie. Espero que les haya gustado el video, ponganle me gusta, suscríbanse al canal, compartan que eso ayuda inmensamente al canal. Mi nombre es Marce y siempre tenemos historias patadónicas para contar. Saludos. Música Gracias por ver el video.